¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te voy a decir una sola cosa, Germán. Mirá cómo se puso la nena. Si yo necesito que alguien cuide a mi hija, esa persona va a ser Lili o mi hermana. ¿Te quedó claro? Y a vos te queda claro que yo soy el padre y que también tengo derecho a decir quién puede cuidar a la nena. Por supuesto que tenés derecho, Germán. Pero antes me tenés que consultar. Simplemente quería disfrutar una noche con vos. Simplemente quería que saliéramos a divertirnos un poco. Ya que no te puedo disfrutar como mujer, quería simplemente que saliéramos a pasear. Nada más. Pero si no lo puedo hacer, está visto que tengo que arreglarme de otra manera. Dale, pasá. ¿Sabés qué? Vos pasá, dale. Sentate, yo voy a preparar mate. Porque Darío me enseñó a preparar mate. ¿Vos querés, no? Sí, gracias. Para Darío fue bastante duro volver acá. Me imagino. Pero bueno, él quiso dejar las cosas como antes. Yo hace unos meses atrás me senté acá con José. Y lo teníamos a Franco enfrente. Y no sabíamos cómo decirle que nos habíamos puesto de novios. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, imagínate. Y ahora... José cambió. Y ya no está más Franco para decirme cómo hacer para recuperarlo, ¿entendés? Bueno, mirá, Tomás, yo no lo conocí mucho a Franco. Pero estoy seguro de que era una excelente persona. Ay, qué aflojada. Tienes que ayudar un poquito. Estoy en eso. Querías venir a Argentina, ya estamos en Argentina. Ahora relajarse. No atiendas. Tengo que atender. No, no atiendas. No atiendas. Bueno. Detengas. Hola. Hola. Hola, sí. Necesito hablar con el doctor López Paz, por favor. Soy yo. ¿Quién habla? Mire, tengo que verlo. Es muy importante para mí. Soy un paciente suyo. ¿Un paciente mío? Bueno, en realidad estuve a punto de serlo. Le dejé varios mensajes. Es muy importante para mí que lo vea. Yo no recibí ningún mensaje. ¿Cuál es su nombre? Darío Baldassari. A ver, un momentito. Un paciente mío. Nada de pacientes por ahora. No estamos en Nueva York, pero todavía estamos de luna de miel. Vos no querés interrumpir, ¿no? El doctor López Paz no atiende por el momento. Pero es muy importante. Lo siento, pero tendrá que llamar más adelante. Hasta luego. ¿Por qué, Corta? No podía decirle que te estás recuperando. Sería mala publicidad. Además, no pienso compartirte con ningún paciente. Ahora le toca a usted. ¿Sabías, mamá? ¿Vos sabías que estaba acá? Sí, lo sabía. Bueno, se terminó. Yo mismo me la llevo para acá. Te lo prohíbo. Mamá, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que siga haciendo lo que quieras? Juan, vos no te... Es una nena, mamá. No te das cuenta de nada. Violeta ya no es una nena. Sí, tiene 16 años, Juan. Sí, pero ya es una mujer. Y yo la voy a apoyar en su decisión. Ahora sos vos, Juan. El que tiene que decidir de qué lado estás. ¿Uno más? No, Tere, te agradezco. Me voy a ir a casa. Bueno, me encanta haber tomado amante con vos y charlar un ratito. Y aparte me hizo muy bien venir a lavar casa. Te lo podés volver cuando quieras. Gracias. Hola, Darío. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Te veo muy bien, che. Sí, estoy contenta porque pude localizar a López Paz. ¿En serio, mi amor? Sí. ¡Qué bueno! ¿López Paz dijiste? Sí. Sí, López Paz es el médico que le había recomendado a Franco. Sí, López Paz. Sí, López Paz. Ay, José, no te persigas más. Mi mamá me dijo que no le iba a decir nada a Juan donde estaba yo. No, pero no estoy preocupada por Juan. ¿Entonces por qué no parás de mirar a la ventana? No, lo que pasa es que como me escapé del convento tengo miedo que aparezca Rosario. ¿Qué tan mala es? Es una bruja. En vez de monja tendría que haber sido policía. Bueno, tranquila que no va a venir nadie. Espero. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Contame. Bien. ¿Mi sobrinito? Va a ser una nena, José. ¿Qué? ¿Cómo sabés? Bueno, en realidad no lo sé, pero lo presiento. No, pero yo prefiero que sea varón. ¿Por qué? Y porque sí puede jugar con Brisa y ser amigos. Ah, claro, ¿no? Y pueden pasear juntos en bicicleta, ir a la fábrica abandonada. Sí. Y anotarse juntos en las carreras de Snipe. Y que después ella entre por la ventana del cuarto de Velas y duermen juntos. ¿Cómo sabías que estaba pensando en eso? Y porque soy tu amiga de toda la vida. Y porque esa historia me parece muy conocida. Sí. Esa historia fue muy linda. Pero ayer terminó para siempre. José, ¿por qué bajas los brazos? Mirá bien a mí, mirá todo lo que me pasa. Sin embargo, sigo adelante. Bueno, pero vos sos Violeta y yo soy José. Y ¿sabés qué? Te admiro. En serio, porque no sé cómo hacés, pero no tenés miedo de enfrentarte a todo sola, sin Mauro. Bueno, mejor sola que mal acompañada. Igual yo siempre te voy a acompañar. Siempre. Y esta va a ser tu casa y la de mi sobrinito. Muy bien. Hablando de eso, estaba pensando, ¿no? ¿Qué nombre? Ya sé. Milagro le voy a poner. Sí, pero no. Yo prefiero que sea nena. Le ponemos Joaquín. No, va a ser una nena. No, no. Bueno, pensemos nombre por si es varón, ¿no? Por las dudas. Por las dudas, pero nena. ¿Martín? No. ¿Por qué? ¿Matías? Matías. Ah, por fin llegaron. Por fin llegan, ¿eh? Está bien, Monfilio. Le pido, por favor, que hagamos la corta, porque no tenemos un solo peso más. Ya bastante que se quedó con mi equipo de música, por favor. No, el equipo me lo gané en muy, pero muy buena ley, señorita, ¿eh? Ahora sí, una cosita. No les voy a cobrar un peso de más. Gracias, Monfilio. Ay, Monfilio, gracias. Bueno, bueno, vamos soltando, soltando. Gracias, gracias. Soltando, por favor. Quietos ahí. Sí, sí, sí. Ahora sí, para recuperarlo le van a tener que pedir disculpas a dos personas. Quietos ahí, ¿eh? Sí. Adelante. Así que este me robó reloj. Te juro que no sé lo que me pasa, abuelo, por favor, disculpame. Es que estaba muy desesperado, Emilito, por favor, discúlpelo, no lo va a volver a hacer. Sí, yo te juro que me maté por recuperarlo, en serio, no me calcines, en serio, por favor. Mirá, Benjamín, lo que hiciste estuvo muy mal, pero bueno, por lo menos te estás arrepintiendo y eso en algo, en algo disminuye tu culpa. Pero antes van a tener que limpiar, pero muy, muy bien, vuestras conciencias. Sí, 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 sí. ¿Qué haces? Ah, don, ¿qué? Para que te de la próxima vez te acuerdes de robar algo. Si te ocurra robar algo, yo voy a estar a 158 kilómetros de distancia. No, porque vos sos mi compañera, no te voy a permitir que te traje más de 10. ¡Ay, se muestra de todo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ah, no estamos! No le metas, te odios, Dios mío... ¡Ay, puta, hija, vá, 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 vá. ¿Cómo me gustas con maquillaje? No puede ser lo mismo, sos unaquerosa o parte, ¿viste? Haz un beso, pero no me manches. ¡Por favor, deja! ¡Me estás escupiendo, idiota! Tere, todo esto es mucha casualidad. Bueno, a ver, ¿me podés explicar qué es lo que te parece tan raro? Vos decime cómo es López Paz, físicamente, te digo. No, es que no sé, porque el día que lo íbamos a conocer fue... fue el día que se incendió la barcasa. ¿Ese día se incendió la barcasa? Sí, Tomás, ¿sabés qué? Yo me voy a ir. ¿Para qué me trajiste? No lo puedo dejar solo a Darío. Tere, por favor, quedate cinco minutos más que te muestro un video que grabo en Nueva York. Es importante. ¡Franco! Este tipo, mijo, se llama López Paz. Es idéntico a Franco. ¿Y te das cuenta por qué estoy así yo? ¿Ahora me entendés? No, es impresionante. Bueno, yo creo que esto Darío lo tiene que saber, se lo tenés que contar. No, no sé. Tomás, yo te doy el video, te llevas la casetera, que venga acá, lo tiene que saber, Tere. Yo tengo que primero ver cómo está. La muerte de Franco no lo dejó bien, viste, y esto le puede hacer muy mal. Tere, yo creo que es necesario que él sirva esto. Hola. Hola, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno, yo me voy, ¿sí? Eh, bueno, hablamos. Nos vemos, sí, chao. Pa, tengo que preguntarle algo. ¿Qué pasa? ¿Vos me podés averiguar algo del doctor López Paz? ¿Qué tengo? ¿Cara de agente secreto? ¿Qué soy del FBI yo? No, pero qué sé yo, por ahí lo conocés, te lo cruzaste, de la clínica, no sé, algo... Está bien, está bien, está bien, está bien, voy a tratar de ver qué puedo averiguar. ¿Para qué lo necesitas? Bueno, me pasó algo muy raro en Nueva York y quiero saber. Pa, ¿vos creés que nosotros tenemos algún socias en alguna parte del mundo? Dios me libre y guarde, si hay dos como vos, yo me tengo que ir a vivir a Júpiter. ¿Qué pasa? Hola. Qué suerte. Necesitaba escucharte. ¿Qué te pasa, Germán? No quiero... despertar a Brisa. ¿De dónde venís en ese estado? ¿Deberías querer saberlo? Sí. No, Germán. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Germán? Con otra mujer. Bueno. ¡Germán! 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 Por favor, te lo pido, no te gastes porque no me pasa nada con vos, así que déjame. Así que déjame. Déjame, 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 déjame. ¡José! ¿Te lastimaste? No, no, déjame, no me toques Tomás. ¿Pero por qué te escapabas? No, no me estoy escapando, es que me tengo que ir. José, ella debe estar por tirar. Esa chiquilina no va a burlarse de mí. Cuando la encuentre se va a arrepentir de haberse escapado. ¿De verdad querés que te deje? José, si nos ponemos de ganas de estar juntos, José, yo te amo.